En la capital, o en la capital por internet, del comisario Telpuc en la vereda que confirma la presencia del jefe de la policía local y es inicialmente el que pregunta a una de las detenidas, es decir, a la hermana, que esto se va a arreglar si negociamos. Luego, en la cuarta, los hermanos sufrieron tondura psicológica en el sentido de que les advertían que si iban a la cárcel ya saben el tratamiento que se les va a dar.